wey te invito a que mires este vídeo hasta el final porque tengo una super configuración perfecta que se adapta a todos los dispositivos android y a ti te ayudará a pegar más disparos a la cabeza si no logro hacer eso te invito a que te suscribas de mi canal y escuches los consejos acerca de la sensibilidad y configuración que los youtubers grandes y títo que no quieren que tú sepas así que vamos al flow con la mano dentro del chat delas y te vemos la vez que la cinderela voy a aproveitar que la ¡Suscríbete al canal! ¡Hey! ¿Qué es lo que mi gente linda de YouTube? Sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal. El canal que te pone alante alante con una de las mejores configuraciones para la nueva actualización de todo Freepid. Mi gente, la sensibilidad configuración que verán a continuación en pantalla será utilizada para todos los dispositivos Android porque hay algunas alteraciones internas a la cual solamente lo tienen los dispositivos Android. Así que preten mucha atención y vamos al flow súper rapidito con los saludos antes del video. A todas esas personas que siempre viven comentando su dispositivo, inquietud, entre otras cosas. Muchas gracias al 100 porque vi mucho comentario positivo hacia los videos. Gente, muchas gracias de corazón. Se le agradece un paquetón. Y en caso de que haya algunas cosas que quieran recomendarme que ven en los videos me lo pueden decir. Eso sería un gran aporte. Se lo agradecería mucho de corazón. Así que muchas gracias. Sigan comentando y sigan comentando. Bueno chicos, en verdad muchas gracias, pero muchas gracias. Sigan compartiendo este video y suscribiéndose al canal si aún no lo han hecho. Vamos rumbo a los 25k de seguidores. Vamos puetos para llegar a la meta. Vamos al flow. Sigan suscribiéndose y metan mano guayabo que es lo que queremos que rompan saco de cabeza. En el paso que verán a continuación quiero que presten mucha atención que voy a hacer algo que creo que nunca lo he hecho en el canal. Siempre lo hago por paso, pero en esta vez lo haré más detallado, más despacio para que todas esas personas que aún no entienden, entiendan. Así que preten atención que estaré diciendo paso por paso lo que son las alteraciones internas y cómo activarlas. Así que vamos al flow, preten atención, no olviden suscribirse, dejar su maravilloso like y vamos al flow. Una vez estén aquí en la barra del buscador de ajuste, van a escribir lo que es lo siguiente. Velocidad del puntero. Pero como a mí me aparece con velo, como es esta segunda opción que aparece aquí en pantalla, velocidad del puntero. Ahí haremos clic. Pero en caso de que a ti no te aparezca, puedes escribir lo completo, velocidad del puntero. Le damos a la segunda opción o cualquier opción que te aparezca en denominación de calificación de número. No importa, si dice velocidad del puntero está todo perfecto. Una vez estemos aquí, como ya aquí no hay un porcentaje exacto de altura que podamos medir para poner la velocidad del puntero. Entonces procedemos a hacer lo siguiente, como en esta actualización vino un poco pesada. Yo la siento un poco pesada realmente con varias cosas que en verdad a mí no me gustan, pero hay que adaptarse a la actualización. Bueno, procedemos y activamos la velocidad del puntero. La ponemos un poco alta, ya que así tenemos más efectividad al momento de alzar la midra y hacer movimientos 360. Como pueden ver, la velocidad de desplazamiento rueda también, gente, muy bueno que lo tengan también alto en esta nueva actualización. Lo voy a poner al 100%, como les dije no hay porcentaje exacto, pero ahí como ven en pantalla la realidad está al 100%, ni más ni menos. Una vez ya tengan esto activo, le vamos a dar hacia atrás. Aquí no hay perder, mi gente, todos los dispositivos Android pueden hacer este procedimiento. Las personas que no lo puedan hacer, escríbanme por Instagram. Allí estaré respondiéndole los mensajes. Sé que hay muchas personas que dicen que yo no les respondo, pero créanme que son varios, son muchos, muchos, muchos. Y hago lo posible para responderles a todos. Procedemos con lo que es la accesibilidad. Damos un clic a la accesibilidad. Le damos donde dice interacción y habilidad. Un clic. Vamos a ver, seguimos buscando. Retraso de pulsar y mantener pulsado. Le damos un clic ahí donde dice corto, 0.5 segundos. Un clic ahí. Como pueden ver aquí lo tenemos un poco bajito, que digamos, súper bajito. 0.5 segundos. Y lo ponemos en 1.5 segundos. Ahí está listo. Le damos hacia atrás. Acción automática al detenerse el puntero, gente. Le damos ahí donde dice buff. Le damos un clic fácil y sencillo y llegamos a la parte súper, súper, súper importante. Esto es genial porque ahí está el auto apuntado, chicos. Aquí está el auto apuntado. Deben de ponerlo como aparece en pantalla para que no tengan ningún defecto al momento de alzar la mira. Vamos al flow. Pónganlo a un 900% de MS. Y lo pueden dejar así y ahí no hay problema, chicos. Así que le damos hacia atrás y ya eso es todo. Así que espero que hayan prestado mucha atención y que hayan adquirido el conocimiento que se quiere para activar esos pasos. Así que vamos al flow. Más adelante con la sensibilidad configuración que traigo el día de hoy para esta nueva actualización. Funciona para todo dispositivo Android. La diseñada para dar más disparo a la cabeza e incluso la pueden utilizar en VR clasificatoria. La recomiendo al 100%. Pero antes pueden también ir a jugar entrenamiento para que así se vayan acostumbrando a ella. Y tiren par de tiritos allá con la gente insana de entrenamiento. De parte de su amigo TZ Atómico no olviden suscribirse, activar la campanita y dejar su maravilloso like. Y compartan este video. Así que vamos al flow con la sensibilidad del día de hoy. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!